Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el siguiente capítulo de Horizon Zero Dawn, ¿vale? En el capítulo anterior mataron a Rost, tuvimos ahí un incidente después de la prueba y perdimos nuestro foco. Así que vamos a ir a buscarlo, a ver si lo podemos recuperar. Mi ropa, bien. Pero ¿y mi foco? Aquí, bien. ¿Qué? Es... estoy dentro de la montaña sagrada, pero... solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco. Ni el foco dañado, el que le quité a ese... asesino. ¿Dónde están? Estoy recibiendo una especie de señal. A ver, mi Dios. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahí. Con el resto de mis cosas. A ver, ¿qué puedes mostrarme? A ver. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Mira. Me vieron a través del foco de orina. ¿Cómo es posible? Esa es su madre. ¿Eres mi madre? ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¿Aloy? ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido. Vamos, sígueme. ¿A dónde? Al lugar donde naciste. Dios, qué movidón. ¿Dices que nací aquí? ¿Dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas. ¿Por qué me has traído aquí? Parecía que murieras. Y morir cerca de tu madre es sagrado. Lanzra se opuso, claro. Pero Jessy me apoyó. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. ¿Que está muerta o qué? ¿Qué? 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 ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? La gran cámara, donde la madre mató al diablo metálico y te concibió. Aloe, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asesinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con dónde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos, oímos tu llanto. Vinimos y ahí estabas. Ahí, ahí mismo. Sí. Salí de detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero esto no es una diosa. Aloe. Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. Espere, identificación. La diosa habla como la mujer que vive. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No, no, no. Acceso denegado. No, no. Por favor. Pobrecita. Aloe, la madre te ha hablado como si te conociera. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí. ¿Por qué nos parecemos? Pero su poder es abrumador. ¿No hay otro camino que seguir? Olin. Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la Tierra Sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Qué movida de juego, en verdad. Pero me está gustando un montón la historia. O sea, está súper currada. Desde la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra entre los asesinos. Más de la vida murieron. ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas. Las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la espinita. Y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este. Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. ¿Está hecho? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Alon. Le dijo que sanara la corrupción. Pero, ¿cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. Nombraréis buscadora a esta cosa. Hermana. Por una vez, Lansra. Únete. Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Alon, por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Noda. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora, una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. Muchos han sufrido. Hay algo que pueda hacer para ayudar. Lo más importante es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Pues averígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. Voy a preguntarle si hay otros buscadores. Sí, pero son escasos y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Rost era un buscador? No. No un buscador. ¿Qué... ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento, Aloy. Quizá otro día. ¿Qué ha sido... del cuerpo de Rost? Me temo que había... muy poco que recuperar. Pero enterramos... los restos en el lugar donde él te crió y... pusimos flores en su tumba. Gracias. ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí. Pero sufrieron una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida. E hirieron a la mayoría. ¿Sabes dónde fueron los asesinos? No. Pero pregúntale a Varl. Un valiente que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Sabrá más. ¿Así que puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos. Como las tierras mancilladas lejos de la madre. O las ruinas del mundo metálico. Ya veo. ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos, Aloy. Oscuros y malvados. Como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asesinar a la madre, su furia arrasó sus ciudades. Pero no limpió su pecado. Su antiguo rincón atormenta esas ruinas. Dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve dentro de unas ruinas. Eran como el interior de la madre. No puede ser. Lo es. Entonces, es algo que escapa a mi comprensión. Confía en ti para descubrir la verdad. Bueno. Vamos, vamos. Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Barro. Y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso hay. Gracias, Tirsa. Por lo que has hecho. Que la madre te bendiga. Y te guarde siempre. Vale, vamos a ir a las puertas y hablar con... Con Barst. Creo que ha dicho que se llamaba. Y cuando hablemos con él, le voy a dejar aquí el vídeo. Porque ha tenido bastantes... Iba a decir vídeos, pero... Sí, vaya. Ha tenido bastantes trozos así... De vídeos y explicándonos cosas y tal. Y si no... Se nos va a alargar y ya sabéis que no me gustan los vídeos tan largos. Vale, está ahí arriba, parece. ¿Qué? La paria se acerca. Ignora. Sigue con el informe. Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una paria? Desde que me ungieron como buscadora. Ahora abre la puerta. ¿Una... ¿Buscadora? ¿Es que Tirsa y Yesa están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada. No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. Si crees que Tirsa y Yesa son traidoras, ¿por qué no subes y se lo dices a la cara? ¿O solo abres la bocaza cuando tus superiores no están? Soy el cacique Noren. Y yo una buscadora, así que haz lo que te digo y abre la puerta. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios. ¡Cuál es la alarma! ¡Por la diosa! ¿Qué les está haciendo? Toma el control. ¡Prepáraos! ¡Prepáraos! A ver... Para matarlo, yo creo que debería mirar cómo cambiar de flechas. Vale, Daniel. Aquí. No me ha dado tiempo, coño. Vale, tiene debilidad al fuego. No, hostia, que se... No. Opa. Este. Vale, vale. Vale, sí, tiene debilidad al fuego, así que... Joder, es que se mueve muchísimo, Dios. A ver, por ahí. Le he dado, le he dado en una a esas. ¡Guau! Dios, me he revintado, pero... Pero, pero... ¡Dios mío! Hostia, me ha tirado algo, chaval. ¡Oh, my God! ¡Qué me encanta! Pero, pero... Es que va por mí, pero... ¡Asaquísimo, eh! ¡Vamos! Dios, me ha tirado una piedra y todo Vale, a ver Voy a ver si puedo hacerme más Eh, no A ver Aquí Flechas ígneas Perfecto Venga, venga, venga Le está bajando, le está bajando la vida Vamos, vamos, vamos Te quedan de escelería, Dios amigo Vamos Murió Uff Los asesinos llevaban a una de esas cosas en la prueba ¿Cómo? O sea, a otras máquinas Dios Hiciste que te obedecieran Pero ¿cómo? Esto Lo hiciste con esto Sí Está conectando a mi foco Yo podría usarlo Intentémoslo Un par de aros de alambre Creo que aguantará Solo tengo que probarlo Aloy ¿Cómo has hecho eso? Teb, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no eres un valiente Vine a defender ojos de madre Pero no imaginé que vería algo así Mataste a ese demonio Le sacaste las entrañas Su forma de controlar a otras máquinas Creo que sé cómo lo hace Pero primero debo comprobarlo Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo Exacto Y me dirijo hacia allí de todas formas Tengo que hablar con Par Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre Diga lo que diga, Resh Gracias, Teb Pero ahora debo irme Ya lo sé Y te deseo todo lo mejor Qué majo es A ver La mochila de recursos está llena A ver Voy a ver Si puedo mejorar cosas Así pues ya modificamos cosas Y... Vale, esto no puedo A ver El que llevo ahora es este Vale Vale Me voy a poner esta Cómo la equipo A ver Bueno Aquí Esta me voy a poner Porque es la que tengo más mejorada Vale Recursos Tengo aquí Mucha mierda Cajas del tesoro Munición Cable eléctrico Trampas y pociones Vale Y recursos Tengo por aquí Carne Es que esto no sé para qué sirve la carne Por ejemplo Pero bueno A ver A ver Aumenta el tamaño de la bolsa Esto lo necesitaría Pero vamos Así que Perfecto Y esto también Perfecto Vale Dios, es que esto va muy bien Porque Porque así luego tengo más municiones Y esas cosas Vale Inventario A ver También lo que quiero es Aumentar esto El inventario Pero no sé cómo se hace Cuaderno Datos Datos de holograma Esto es donde nos habremos visto Supongo Catálogo de máquinas Vigía Galopador El corruptor Ese es el que acabamos de descubrir ahora ¿No? Sí Vale A ver Misiones Vale Habilidades Tenemos Siete Voy a subirme esto Porque también Ataco bastante Cuerpo a cuerpo Voy a cogerme esto también Para tener más capacidad Para las medicinas Y Voy a Mejorarme esto también Voy a ponerme este también Y este también Para eliminar en silencio Así que ya me Ya me he puesto la Las de estas ¿Ves? Es que Los recursos Los tengo Tengo 20 Pc20 Y Es una mierda Voy a tirar cosas Vale Voy a tirar esto Por ejemplo Un hueso de conejo A ver Esto por ejemplo Parece que tiene más valor Así que No sé Vale No sé No sé A ver Voy a tirar esto Que solo tiene uno de valor Esto también Cuatro de valor Uno de valor Voy a tirar esto Es que obviamente Por las hierbas Se conseguirán más rápido Supongo también Y entonces pues Prefiero tirar las hierbas Y cogerme de aquí Todo lo que pueda Porque aquí me había dejado algo Fondidor Cable Cable Aquí Hay esquirlas También Cable Habilidades Ya desbloqueado Todas las que podía No Vale Si Recursos Esto es que no sé Para qué sirve Pero bueno A ver Munición Ahora puedo tener 30 Como veis Y ya tengo 30 De 30 Aquí me voy a crear dos más Que no he usado esa La verdad He usado La aturdidora Pero bueno Vamos a ir a ver Debo encontrar una máquina Para probar este saboteador A ver Caja de muestras gratuitas Pues me voy a coger esta Vale Y no voy a comprar nada Porque no quiero gastar Tampoco las esquirlas Por si me hacen falta Para cualquier otra cosa Y tampoco quiero perder tiempo Vamos a ver si podemos Hacer esto Vale A ver Vamos a terminar el vídeo aquí Porque si no se va a hacer Muy largo Vale Y en el siguiente voy a ir Allá arriba Que parece que alguien Necesita ayuda Y prefiero ayudarlo Que hacer Prefiero ayudarle Que ir directamente Al galopador Y pasarme el juego En modo rápido Vale Prefiero dedicarle más tiempo Aunque sean luego Mil capítulos Porque como me gustan más Hacer los capítulos cortos Pues al final Obviamente van a ser Va a ser la serie Bastante más larga Pero prefiero que sea así A que nos dejemos cosas Y que no hagamos el juego A 100% Vale chicos Así que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Ha estado bastante interesante Nos han explicado bastantes cosas Y eso Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Si no lo estáis Dejad un comentario Chulo Para que suba más vídeos De esta serie Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Don't let me down Don't let me down Don't let me down